Súbete a mi moto Nunca has conocido Abortamelo ¿Vos lo viste este? Posando por la foto todo Tiene ganas de laburar hoy el petizo ¿No es petizo? ¿Es petizo? ¿Qué no sos petizo? ¿No qué no sos petizo? ¿Sos petizo papá? ¿No es petizo el indio? ¿No es petizo? ¿No es petizo? Bueno, no sé Tenés razón Depende, por ejemplo Porque para un ovejero alemán El indio es petizo Pero para un chihuahua Capaz que no es petizo Es un perro alto Ahí tenés un punto Depende del cristal con que se mire Pero ¿sabés qué, indio? Vení Vení Los voy a llevar a un lugar Donde hay petizos Y no tanto Porque un estándar Tiene que haber, ¿entendés? Es decir, un petizo Tiene que arrancar al metro cincuenta Metro cincuenta y cinco Metro sesenta, ponele Tiene que arrancar O sea, un estándar tiene que haber Y me parece un muy buen lugar Donde hay petizo A averiguar ¿Qué tendrá ese petizo? Y aquí estamos En la pista Don Serafín Muy cerca de la ciudad de Sauce Donde hoy, entre otros eventos Se corre un raíz de petizo Y qué mejor lugar Para corroborar Donde empieza un petizo Que en un raíz de petizo Y otra pregunta Que se me ocurrió por el camino Y quizás La más importante Señoras Señores Gato querido ¿Qué tendrá ese petizo? Discúlpeme Quería hacer una pregunta No sé qué sé ¿Lo suena algún lazo parental? Digamos Sí ¿Sí? Pareja ¿Somos pareja? Digo, son pareja Sí Bien ¿Hace mucho ya? Seis años y medio Seis años y medio Usted va a saber responderme Entonces mejor que nadie ¿Qué tendrá el petizo? ¿Verdad? Ya que va a haber Porque hay una carrera de petizo, ¿no? Sí ¿Se acaba de correr? Se acaba de correr la carrera de petizo ¿Cómo le va, capitán? ¿Y por qué no preguntás a nosotros? ¿Por la altura de nosotros? No Ah Primero, no se me enoje No se me enoje Segundo Yo hablé de petizo No de petiza Y como usted Hace seis años Está con un señor Corto de estatura Bueno No, sí Y bueno, en este caso ¿Plata? No No ¿Viste? Vamos descartando Vamos descartando Vamos descartando ¿Fama? Tampoco Menos, menos plata Tenía menos fama que plata Y ahora que empezamos a descartar La verdad que ¿Qué nos quedamos? ¿Qué era? Una gran simpatía Con los buen compañeros Con los buen compañeros Hacendós Con los gurises Con los chiquilines Buen compañeros Hacendós Buen padre Sí Buen padre Eso lo descubrimos después Sí Sí No, pero primero practicó Con lo que no era Andel Ah Bien ¿Vos le tomaste como una clase? Claro Claro Y quité bueno Andá manejándote con esto Claro Pasó Manejate con esto A ver cómo te va Y después echar la voz ¿Y le fue bien? Sí ¿Hazó el examen? Sí Tenemos cinco Así que imagínate ¿Cinco? Bueno, entonces el petizo Tiene un... Tengo tres No, mirá Dos Dos Y después tengo Sofía Con dieciséis Joaquín Que son de otra administración Sí De otra administración anterior Que también era petizo También era petizo ¿Qué? Lo tiró Acaba de ganar este Que no es petizo Pero acaba de ganar ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo le va, Andel? ¿Todo bien? ¿Y a qué andamos? Y ya le están mangueando Que mañana es la sábado Que no sé cuánto Por favor, mañana es lunes No Viven con hambre esto Viven con hambre Los dejá Y usted, pa' peor Acaba de ganar Sí Y ellos ya creen Que usted es millonario Sí, pero yo no soy El dueño del caballo Lo que pasa Por eso hay que explicar Uno es un pelado Que andó haciendo la chanca Hace su tarea Se lleva sus mangos Y nada más Pero la plata gruesa No la llevamos pa' casa Ya me dijo Que no me podía pagar Haciendo la chanca Así que Estamos en el horno Ya te durmió Dice que pudo jugar Muy poquito Y más plata Si eso le dicen Al que ganó La competencia Al que acaba De ganar la carrera Ya no quiero saber El que salió El que pierde Ese no la ve Ni en televisión Es horrible Pa' que cobran algo No, está voladísimo No es changa Tenemos que formar Un sindicato De corredores de cortos Habría que formar uno Yo soy el presidente Sindicato de corredores de cortos Yo soy el presidente Ahí está Ahí está Sindicato de corredores de cortos Aparte es SSC Está muy bien la sigla Queda ir impecable Usted presidente Y yo salgo ¿Qué le sale? No hay problema Ahí está A defender el gremio A defender el gremio Y ahí ya me parece Que ahí podemos ordenar No, está loco No van a apuñalar A usted y a mí No, no ¿Podemos defenderlo nuestra? No, no, no Sí, digo Pero vio que los dueños Son complicados Teniendo en cuenta Que acaba de suceder De correrse la carrera De petizos Vio Usted ¿Qué considera petizos? ¿A partir de dónde? Señálemelo acá En mi humanidad ¿El caballo? No, no, no El ser humano Y ya ahí Ya lo veo petizo Ya ahí lo veo petizo Sí, sí ¿Cómo es relativo todo, no? Y petizo casi todo Petizo es agrandado Eso es Vamos a estarlo bien ¿El petizo es...? Los petizos son agrandaditos Agrandaditos ¿Qué otra característica Le reconoce al petizo? Y compadre Son compadre también ¿El petizo es compadre? ¡Puah, puah! Mirá esto, gato Mirá esto ¡Puah! Se va a ganar Levantar las manos Sí ¿Cómo le va? Muy bien, caballero Por cierto, muy bien ¿Viene a correr? Vine a correr, sí ¿Lo trajeron a... ¿Lo fueron a buscar? Me fueron a buscar Qué bueno El servicio, ¿no? Sí, claro, sí Hay dos razones Por las cuales La pueden haber ido a buscar La primera Usted es muy buen jinete Muy buen jinete Y entonces En vez de decirle Venite al ruedo Tal y tal Lo van a buscar Sí, sí La segunda Es que usted es un peligro Es la otra opción No lo va a contratar No, miré que viene conmigo No, no, no Ah, por eso Me sirve que venga usted ¿Por qué lo fueron a buscar? ¿Eh? Porque es un gran shock Porque es un gran shock Lo vamos a buscar Y lo traemos Dice, quiero ir con el patrón Si no, no voy Si no, no voy ¿Qué? Viene, me encontró, va En el contrato Ahí usted lo puso Yo creo que si no ganá Acá no No me voy Me voy caminando Me llevó a vos Mirá la barra Que lo está esperando el amigo Te dejaste los bigotes chinos Dice ¿Ves que hace tiempo Que no lo veían, eh? Se va que anduvo lambiendo algo Que no Disculpeme caballero Tengo algo para charlar con usted Primero El chino bien El chino parece franchi Él hace mejor los bigotes Mirálo Hace tiempo Le abrí el chino Vamos a salir los dos juntos Para acá ¿Ya salió el chino? ¿Ya salió? Eh, pero vení Esto es el mejor choque que hay en Bella Italia ya La pregunta que estoy haciéndole a toda la gente Es la siguiente Para usted ¿Qué altura tiene un petizo? No un caballo Un petizo Un cristiano Un ser humano Ah, un sur humano Un ser humano Un hombre Una mujer Y la vieja esta mide unos 60 Yo 1, 40 Hacen así No, no, Vincent No, porque No se tenga celulata ¿Ya no sé qué edad tiene usted, Marcimiliano? Yo 25 25 Pero había una canción de Ricky Maravilla Que decía ¿Qué tendrá el petizo? ¿Qué a las mujeres las provocan? ¿Qué a las mujeres las provocan? ¿Qué a las mujeres las provocan? La pregunta que tengo Para usted, Marcimiliano Es la siguiente ¿Qué tendrá el petizo? ¿Y el petizo? El señor de tres piernas No, yo sabía, Dios Dígame, caballero Sí, dígame Si usted me pudiera decir Ajá ¿Qué me diría cuando yo le pregunto ¿Qué tendrá el petizo? No te lo puedo decir en cámara ¿No? La tercera pierna, pues No, no Todos paramos en la misma estación Todos vamos para la misma estación ¿Qué tendrá el petizo? Cuando la provocan Que tendrá el petizo Que la vuelve loca Que a las mujeres Que a las mujeres Las vuelve loca Las mujeres la vuelve loca Ay, ay, ay Yo no quiero hacer el... Ah, ¿viste? Enrique Para usted, señálemelo así ¿A dónde le llega un petizo a usted? Un petizo por acá ¿Del ombligo para abajo? No, no, del ombligo hasta acá Un poquito más arriba Un poquito más arriba Un poquito más arriba Un poquito más arriba del ombligo Claro Claro, claro A partir de ahí, cabajo es petizo ¿Cómo le va, amigo? Anda bien ¿Biene usted? Bien Bajamos el caballo ¿Le tiene fe al chino? Vení, espérenme A ver, este es el dueño No sé estoy Sí, este es el dueño ¿Es Pérez? ¿Pérez? ¿Cómo le va, Pérez? ¿Este es el dueño, Pérez? Sí ¿El caballo? Sí Eh, es bueno el chino ¿Cuál chino? El chino ¿Sabe quién le tiene que pagar al chino? Sí ¿Usted le tiene que pagar? No, ya viene acá Ese es el choque Venga, amigo, venga Discúlpeme Ese es el choque Está rebajado ¿Este es el choque? Está rebajado Yo lo corro Es 58 kilos ¿Usted lo va a correr al caballo? ¿Dónde está el casco? Ah, está, está, está Dicen que ya lo robaste Dicen que ya lo tenés puesto No pasa nada ¿Usted va a correr al caballo? Sí, ¿y cómo no? Mentira ¿Pero que le va a correr de atrás? ¿Cómo va a ser? No, no, al frente Siempre al frente Siempre al frente Sí Ah, viene bien Pará, pará que habló el amigo Pará Pará ¿Qué me dijo, perdón el cachado? Hacéle cualas ¿Qué le pasó al amigo allá? Disparó Disparó y vocifera ahí Dice que está pelado Que no sé qué Estamos pelados ya Yo no le voy a manguear plata a nadie Quédese tranquilo Estamos pelados ¿Ya? ¿Pero no promedia la tarde Y ya estamos sin un mango? Y ya nos pelaron ya Pero se corrieron dos carreras creo, ¿no? No, una, una Y sí, dos se corrieron Porque la de adelante Y la de donde venía yo Se corrieron dos y... Pero dice que te mató la pandemia Debe haber sido eso Debe ser eso Echále la culpa a la pandemia No, le echamos Le echamos Yo le echo la culpa al entrenador Que es aquel Miró para otro lado Y hay que... El entrenador No, no, no Ah, no ¿Él deportó? Venga, venga, venga ¿Quiere defenderse? No, no El choque dice que la culpa De haber salido último No solo último Sino haber sido el primero en bajarse Es suya Sí, sí La verdad que sí ¿Es suya? Es del entrenador Es del entrenador Claro ¿Y el jinete no lo corrió mal? No, no, no ¿No quiere tirarle un poco de barro? No, no, no Es muy buena persona Corrió excelente, excelente Esto es como el fútbol El técnico El técnico es el responsable Es el responsable Yo me hago responsable Usted se hace responsable Me hago responsable Está muy bien Me parece muy bien, ¿eh? ¿Va a presentar renuncia? No, no, no En todo juego hay revancha Hay revancha ¿Y no piensa que lo van a echar en la semana? No ¿No le va a sonar el celular Y lo van a cesar en su cargo? No, no, no No hay changa No hay changa Ya le echaron hoy Dice que no te van a llamar Una pregunta ¿Y con la Viru? ¿Dónde está? El Viru, Viru ¿El Viru, Viru? ¿No lo viste vos? No, se quedó la portera esa ya No dejaron la entrada No tiraron plata para la entrada Y lo dejaron Discúlpeme, caballero Tengo una pregunta para hacerle A la barra, ¿no? Sí Un petizo Persona No caballo Yo soy petizo, sí Para, para O sea que si usted viene Viene uno así Para usted es petizo Como yo, yo soy peticito Lo tenemos gato La pregunta que tengo para hacerle es la siguiente Sí ¿Vio que hay una canción que dice que tendrá petizo? Esto lo decía ayer cuando estaba trabajando Que tendrá petizo que la mujer vuelve loca Exactamente Teniendo en cuenta que usted me dice que es petizo Sí Yo le pregunto ahora a usted ¿Qué tiene el petizo? Ay, yo qué sé Puede ser cariñoso, romántico Puede ser de todo un poco ¿Usted qué es? ¿Usted es cariñoso? Ay, ¿cómo me trate? Ah, según cómo lo trate Exactamente Si lo trata cariñoso ¿Qué más tiene el petizo? Ay, no sé ¿El trabajador, el petizo o trabajador? Ah, muy trabajador Sinceramente El tema cuando está lloviendo El tema cuando está lloviendo no viene No, allá otro tema El petizo trabaja con sol ¿Usted es compañero del petizo? Sí ¿Y en qué trabajan? En el campo Ah Hacemos chacres un poco Hacemos chacres, todo eso ¿Y cuando llueve, el petizo? No, lo cuento con él porque no viene Dejamos dormir las casas Tranquilamente Estamos acá no le gusta el agua Lo que pasa Mirá, gato, nos estamos arrimando A la zona del remate Así que tratá de mover poco las manos De la cintura para abajo Las manos, los brazos caídos a lo mejor No vaya a hacer este movimiento Porque te ensartan un caballo ¿Qué tal caballero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien amigo? Hablá con el hombre que él es Que eso, el representante del hombre Sí, no, al revés Él es el representante de nosotros El que vino a jugar ¿Es el hombre que trajo el dinero? La plata, sí Entonces no lo hagamos hablar Hagámoslo jugar Tengo que hable otro No, está atento ahí ahora ¿Cómo le va caballero? ¿Todo bien por suerte? ¿Todo bien? ¿Es verdad esto que dice su amigo? ¿Ustedes que trajo la plata? Sí, ahí vamos ¿Sí? ¿Y? No es mucha pero Igual lo veo a lejos Sí, sí, pero ahora es muy temprano Muy temprano, ¿no? Para acá vinimos Estamos estudiando el asunto Lo que no hay que hacer ningún gesto, ¿no? No vaya a levantar la mano Va a ser Sí, no, es complicado La fea para tener un tic Acá Sí, es complicado ¿Dónde le viste? Hay gente que Tiene como No vaya un remate de caballo Ahí para afuera Sí, sí Si no lleva la chequera gorda Porque te van a saltar para muestra Ah, sí Dígame caballero ¿Dónde considera usted Que una persona empieza a ser petizo? Más o menos Por acá, por acá Pasa abajo Un metro cincuenta Por ahí Un metro cincuenta ahí Empieza a ser petizo O sea que unos cincuenta y cinco Para usted no es petizo Y si ya le pregunto a usted ¿Qué tendrá el petizo? ¿Usted qué me contestaría? Y son buenos de billetera ¿Ah, son? Son, son ¿O sea que el petizo es bueno de billetera? Son, son Va ahí, va Va junto eso Con razón Y así llegamos al final De un nuevo programa De Súbete a mi moto Como siempre Nos despedimos Agradeciéndoles La compañía de cada domingo De corazón Muchísimas Pero muchísimas gracias Nos vemos aquí En la tele Donde si no Dentro de siete días Para seguir compartiendo La emoción de estar juntos Que tengan una muy buena semana Súbete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo Por favor mirar los Abócamelo